hola hola mis hermosas llega la güera aquí con otro pinche blog ok es un videito no les voy a decir si es largo o cortito no sé ok pero les traigo este vídeo espero les guste también les quiero mostrar miren lo que me compré y vamos a cargar esta cosa a ver qué tal funciona ahorita voy a grabar con esta ya pues a ver si no me toma mucho tiempo para armarlo y seguimos con el vídeo de hoy ok ahorita les muestro y con luz y todo el pinche pedo a ver cómo sale y seguimos con el videito de ahorita ok chicas quiero mostrarles él es el cómo se llama este ring a ver dejen les muestro déjenles digo exactamente cómo se llama es un ring light studio que acabo de comprar está chiquito yo quiero uno más grande obvio pero miren está súper padre me gustó bastante miren nomás ahorita van a mirar la diferencia en cómo se graba que te mira el vídeo la calidad sin el cómo se llama el ring light miren ahora miren cómo cómo cambia ahorita lo voy a poner acá lo voy a poner aquí y voy a más para que miren chicas está padre a mí para empezar verdad porque si queremos uno más grande yo sí quiero uno más grandecito así para que se miren un poquito mejor mis vídeos pero miren la diferencia de como cuando uno está grabando se mira un poquito más claro ok también trae como para poner para poner su función miren la diferencia ok ahorita no traigo la no tengo la luz verdad miren y ahora cuando pega la luz se mira más clarito el vídeo vamos a comenzar con el vídeo de hoy chicas hay también les quiero mostrar que compré estas nuevas es este estos nuevos adornitos que voy a decorando poco a poquito mi a mi apartamentito no se puede todo de un chingazo verdad pero ahí la llevamos ok so vamos a empezar el vídeo el vídeo de hoy se trata de los cinco tés mejores para adelgazar yo ya tengo como unos seis meses tomando tés me encanta el té ahora ya es como como quien dice ya soy adicta al té creo que es un poquito mejor que ser adicta a la coca o algo así verdad estos tés te ayudan a perder peso ya hice mis como se dice a investigar investigaciones y todo el pedo ya tomaba estos tés antes unos de ellos ya los tengo tomando por varios meses pero tenemos cinco cinco tés son los mejores para bajar la pancita y todo ok solo les voy a decir son cuatro también son cinco chingada madre son cinco tés ok vamos a empezar con el número 5 ok el número 5 va a ser el té de árnica miren el té de árnica no sé si es si lo han tomado pero este me encanta yo todos los tés los tomo con como se dice con sin azúcar nada más así y este el número 5 es bueno para como las mamás que ya apenas acaban de aliviarse este todavía tiene su pancita inflamada esto ayuda bastante a bajar esa esa como se dice ese estómago y también para la flacidez yo esto lo tomo porque yo padezco mucho de siempre se me hace se me inflama el estómago con ciertas comidas so cuando me tomo este té me ayuda bastante para mi pancita mi estómago para que no ande tan inflamado ok so este está súper bien si apenas acabaste de tener tu baby y quieres que te desinflame el estómago so esto sí te ayuda bastante eso sí esto ya tengo varios meses tomándolo el número 4 va a ser este el té de limón con jengibre ok este té quita la grasa te ayuda con las náuseas el vómito te quita el la te quita y te controla el hambre ok sola y no te estoy diciendo que no comas ni nada pero como pues tienes que comer normal y este pues entre comidas si te da hambre lo tomas tómate un té de este y con este té fíjense con este té es lemon ginger te quita el te lo conté la controla y te la quita ok so este este té está buenísimo también el número 3 va a ser el té verde y yo sé que hay muchos muchos tés verdes verdad muchísimos tés verdes y yo he tratado varios y tienen esta como están como un poquito amargos no me gusta el sabor que tienen ya tengo hasta a ver si me dan un té para la tos alguien que me recomienda un té para la tos pero miren todo el vídeo completo chicas en serio estos tés son una maravilla ok ok eso como les digo el té verde hay muchísimas clases pero yo una señora en el trabajo toma este té todo el tiempo es una chinita ella lo toma todo el tiempo y este verde pero este verde matcha este en realidad es un té verde puedes dejar la bolsita en el agua por mucho tiempo y no como se dice no te sabe amargo no sé si es porque es de este matcha calen este té es uno de los mejores tés verdes que yo he probado ok se llama green tea con matcha ok té verde esta es la marca este la tuvo que buscar de hecho ella también me compró uno porque yo compré uno un té verde que tenía matcha pero nada nada que ver con este so calen este té este té te quita lo hinchado del estómago te baja el estómago también te ayuda en la piel o sea si yo les dijera cuántos años tengo no me lo creería en serio este té te ayuda para lo por dentro y por fuera ok es muy muy bueno y este té lo puedes tomar todos los días en las mañanas o yo yo siempre me lo tomo a mediodía pero siempre me tomo un té verde ya todos los días ok este es el número 3 te ayuda y no como te digo a verte más joven y todo y también pues el estómago te lo te desinflama el estómago el número 2 se lo lleva la manzanilla quien no toma té de manzanilla es buenísimo todos saben que el té de manzanilla es súper súper bueno porque el té de manzanilla mucha gente lo que hace también vamos a quitar lo del pérdido de peso mucha gente hace lo que hace con el té de manzanilla lo ponen en agua tibia dos bolsitas y luego se las ponen en los ojos para las ojeras para desinflamar los ojos esto sí yo ya sabía bastante de esto pero anyways vamos a seguir con una pérdida de peso verdad esto te pues ya saben te ayuda con cólicos dolor de estómago gases y luego si te lo tomas antes de dormir este te ayuda con la ansiedad te ayuda a dormir mejor y que más bueno que te baja el estómago el estómago todas las mujeres queremos tener un estómago plano y este también te ayuda a eso desinflamar ok y el último llegamos al más buenísimo a la madre dejan voy por el porque se me olvidó se me olvidó pérenme ahorita regreso de volón ping ponga ok chicas este té en serio lo van a querer y por él de volada ok se llama boldo si este boldo ok esta es la marca puedes agarrar cualquier otro verdad pero este se llama boldo si que este te les voy a decir que ya saben que pues uno come mal este hamburguesas papitas tacos todo eso toda esa grasa chicas toda esa grasa este té después de comer todo el día mal este té en la noche no les miento en la noche te lo tomas después que ya comiste toda esa comida chatarra esta te ayuda a que toda esa grasa que tomas que comiste durante el día la saque para afuera toda la grasa la saque en serio necesitan calar este té boldo acuérdense se llama boldo te ayuda con la acidez te ayuda con el gastritis y también con la vesícula este son muchos tés verdad no nos podemos tomar todos todos al mismo tiempo verdad el té verde si es seguro todos los días todos los días tómense lógicas el té de manzanilla pues también está está bien verdad o o sea puedes como alternar un té cada mes o sea un mes te tomas té de limón otro mes te tomas bueno este más bien tómatelo cuando comas así mal y quieras deshacerte de toda esa grasa que que te quedó ok y pues la muchacha que me recomendó todos esto y que hiciera me dijo que ella se lo toma una vez una un té por cada mes o sea este se lo tomó un mes no este no este todos los días acuérdense chicas el té verde todos los días este una vez una toda como son 20 trae 18 esta 18 a bolsitas todo el mes tómense té verde de jengibre al siguiente mes tómense este o si quieren dormir bien en la noche tómense un té de manzanilla ok chicas en serio yo ya tengo seis meses tomándome pero nunca este nunca lo había probado sólo voy a probar esta muchacha me dijo de este y son test naturales no te van a dañar nada no estás tomando vitamina como se llama pastillas para bajar peso nada todo natural yo voy a calar este en serio a ver qué tal este no lo he calado todos los otros ya tengo rato tomándome el té especialmente el té de árnica ese es uno de mis favoritos y ahora este es el otro favorito mío el té verde de de macha ok son chicas creo que es todo por hoy espero les haya gustado este vídeo por favor mírenlo hasta el final este a mí me encantó mil bus no está grande está chiquita como les digo está chiquita pero o me encanta sí que cambia la diferencia de grabar los vídeos que bueno pues meses les me despido de ustedes chicas espero les haya gustado este vídeo nos vemos en el próximo vídeo miren la diferencia la diferencia como se mira verdad cómo se mira el background y todo chicas las dejo denle like por favor denle like al vídeo compartan comenten y miren todo el vídeo para que miren los cinco test ok los mejores espero mirar las pronto me despido de ustedes que tengan bonito día hasta la próxima